Aplausos Y no se escuche el aplauso del público Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta que todo el mundo pueda ver esta noche! ¡Rápidamente para todos ustedes! ¡Gracias! 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 Nosotros bailamos con los novios en esta noche Nosotros bailamos con los novios en esta noche Música 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 Mǖ Música 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 caja en esta noche ok ok vamos a enviarles un tema vamos a invitar por ahí los organizadores para que vayan agitizando por ahí vayan preparando todo para lo que es la víbora de la bar de las mujeres, a ver ustedes prepárense vayan escondiendo la esquina donde se va a armar el escándalo en esta noche, chile por ahí andale pues, por acá tenemos una canción dedicada para la novia, dice de parte de ella Mario Alberto Chávez para su hermanita que la ama a un chico deseándole lo mejor en su matrimonio y que no se olvide que siempre va a estar para ella, claro que sí por ahí quedó el saludo del hermano de la novia, vamos a continuar pero el viejo se llama mi niña bonita, dice no, 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 no se escucha el grito de las mujeres eso, con ganas quitándose el frío aquí quitándose el frío esta noche hacer el ambiente por ahí un tequilazo, dos, tres pocos y vamos a estar adelante en esta hermosa noche recuerden, venimos a pasar en el grande, venimos a hacerle estos momentos inolvidables para los dos expuestos conmigo, con el predio y mi distinguida esposa en esta hermosa noche así que por ahí, felicidades, continuamos adelante bueno, están listas las mujeres a ver, vamos a contar caballeros, ahora dos, tres, el grito a las mujeres y vamos a salir de la mesa a la casa en esta hermosa noche ¡Gracias! 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 ¡Esto es precioso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Nos escucha el grito de las mujeres! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos a bailar los guapamitos esta noche! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Tim Einstein! ¡Trato! � ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí que se prendió la melcho, ¿verdad? Y por acá, de verdad, entra más tequila, ¿verdad? De una parte de los hombres, en seguida tenemos el ramo para que estén preparando con el siguiente detalle del ramo. En esa noche... Hoy vamos a encargar que no van a bañar al novio por ahí. No lo vayan a bañar con un poquito fresco. Ok, bueno, por ahí. ¿Están listos, caballeros? Como ven, los caballeros andan medio apagados. Acá están de este lado. Acá están de este lado, primo. Acá están de este lado. A ver, caballeros, ¿están bien puestos los caballeros? No, no, están muy aguitados los caballeros, como que les falta un tequilazo, primo. Les falta el pomo para que den chispa. Ahorita les invitamos algo, ahí traemos. ¿Están listos los caballeros? ¿Están listos los caballeros? ¿Se oye? Vámonos rápidamente en esta noche Continuamos la cinta y las mujeres aplaudiendo 11 Y sueltenla que ella camina solo Vamos bailar los caballeros Y se volvió a prender la mente Y este es un bajo el lazo ya Y este es un bajo el lazo ya Y se volvió a encender la mente Este es el enlace matrimonial de Ixel Y de Domingo Cerefriado Y por acá en Ejido, aquí en Lecerdán Este es el bajo el salamán Y el grito de las mujeres Apagando a los hombres Y de Domingo Cerefriado ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No vayan a bañar! ¡Que no lo vayan a bañar! ¡Que frío está haciendo hombre! ¡Camañeros! ¡No lo vayan a bañar! ¡Que va! Ok, por ahí les pasamos el dato que no lo vayan a bañar. Con cerveza al tiempo, que sea fría. No se creen hombre, no se creen por acá. Vamos a cuidar al novio, recuerden, vamos a cuidar al novio. Ustedes están pesando, hay una glicote, imagínense. Imagínense que le dio una plumonía, no? Pero no hay que curarlo, no hay que consentirlo de su momento. Así que, bueno, por ahí, los amigotes como siempre tienen que presentes. Así se las invitan como por dentro. Ok. Bueno, por ahí, tenemos, tenemos de seguida... El lanzamiento del ramo. Caballeros. El aplauso a los brazos. Los caballeros. ¡Bien! 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 Ahora sí les pusieron una buena remojada a mi compa, José Alvedo. Oiga! Quedo bien remoja, ahora sí. Santo Dios Rosa Vázquez Para la familia Vázquez Naranja La raza de papagayos Que la deja En Chalot Los saludamos con gusto A continuación sigue el lanzamiento De Ramos 2024 La que tome el ramo Boda segura 2024 Muchas presuras de una vez Toda la fecha disponible Tiene 31 Cualquiera Que coger Ok no se acabó Ya acercando a las unitas Vamos a pedirle por ahí A los organizadores para acabar acercando A las juntas A los que están A los que están A los que están A los Estados Unidos Ah pero que buena Que buena remozada le pusieron al novio Diga A pasar los vientos de sembrinas Compañeras por mí Y claro A acompañar A esta noche A los novios A su esposa El lanzamiento El ramo Itzel Itzel Y con los amigos Alfredo Por ahí Los novios De esta hermosa noche Ok Bueno Por ahí que estamos listos Sabonísimos para el siguiente El lanzamiento Del ramo Es preparando Para La dimisión De esta hermosa noche De Roto Comprimo Ok Bueno Príncipe Ya No 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 Se me hace que tienen miedo Casarse Hombre No pasa nada Hombre Tienen miedo Casarse Cuanta gente Ven Se han casado Cuantas mujeres Y las ven felices Y contentas Eso hombre Es un mito Eso de que Que se casa Se acaba No Para nada Para nada Es la pura felicidad Bueno Martínez La raza del Madrid Oriente Los saludamos Bueno Para ahí Tenemos la mujer Ya listas Bien puestas Ya tenemos Por ahí La novia Últimos detalles Últimos detalles Para el lanzamiento En esta noche Para Después invitar A lo que es La liga Por ahí tenemos El acto de la liga También Bien enseguida Para que estén Preparando Los compañeros Que también hay Lanzamiento Por ahí Claro que sí Ok Ahí viene la novia Viene la novia Nuestra amiga Itzel Por acá Preparándose Para lanzar El tradicional Ramo Ok Ya te fijaste Quien están ahí Atrás Itzel Ya la checaste Ya la checaste Bueno Tanteale Tanteale Que rumbo Le vas a dar Ok No hay más mujeres No hay más mujeres O que onda El aplauso Para las mujeres Para que se animen Hombre Anímense No pasa nada No tengan miedo Ok Pero ahí están Las mujeres Llevan encuestas En esa noche Ahí está La mujer Vamos a contar Lo dice A la una A la dos A la naritas Tres A la una A las dos A la naritas Tres A la una Más A la una A la una Ahí tenemos la ganadora Sala Emos Sala Emos Sala Emos Que bueno bueno Felicidades Felicidades a la ganadora El acto de la liga Así que por ahí vamos a invitar a nuestro amigo José Alfredo, los momentos más bochormosos De nervios, mira, nomás dijimos Se puso colorado Se puso colorado José Alfredo Está empezando A sudar frío Qué nervios, qué nervios Ok, recuerda que tienes que quitar la liga Sin meter las manos Es como si estuvieras jugando fútbol En la En la área de penales En la área de penales Es sin meter las manos Si ustedes ven que meten la mano van a decir Todos, mano árbitro Cierto Estamos en eso, a ver amigo A ver José Alfredo Qué maña vas a usar, primo Cómo le vas a hacer Está sudando frío José Alfredo Mejor algo El aplauso para José Alfredo Y vamos a tocar la musiquita cachota Ahí tenemos las manos Ahí tenemos las manitas santas de Alfredo El aplauso para José Alfredo Y no vale nada la vida Y no vale nada la vida José Alfredo Mano árbitro Mano árbitro El aplauso Martísimo el aplauso Son los machotes de aquí De aquí de Chile Cerrán compadre Que son los que mandan Por acá me dicen Es cierto que aquí mandan los hombres ¿Sí? Es cierto que aquí mandan los hombres Ahorita lo vamos a ver Se avientan Por ahí atrás del esposo Sobre la liga Es que aquí mandan los hombres Queremos ver un buen montón Ahí atrás Los amigos Los padrinos Amigos Primos Sobrinos A ver Invitación ahí amigos Espaldas del novio Porque se va a lanzar La liga A ver caballeros Están los caballeros Caballeros No tengan miedo Cada que pasó Me lo estoy Lo estoy animando Y como que no quieren ganar Mi modo Ahí van los hombres Ahí van los hombres Ahí van los caballeros Ah ese es el de Cagüe de la banda Es el que va a los hombres Cagüe de la banda Son los más animados Los camarógrafos Ahí va la rosa Ahí va la rosa ¿Cómo se va el primo? Eso primo Usted ponga la muestra Que aquí En la que les mandan los hombres Ahí va el otro Ok Que va a ser Conciente a la chavalada Conciente a la chavalada Por acá de aquí De aquí de Cerdán Y rancheradas Hombre Échale a la rosa Suerte Viene la liga Viene la liga Vamos a ver Quien se lleva la liga Ahí está Ahí está la liga El lanzamiento De la liga Recuerde que El que tome la liga Es el próximo Próximo año Se casa Porque se casa El grupo Unido se le va a dar Un precio De la persona Que tome por ahí Entre bastantes racillas Se quiere cazar Vamos a contar Pero primeramente A ver caballeros Vamos a ver una cosa A ver Levante la mano Los hombres que están enamorados De otro hombre Vamos a contar Luis Hola A las dos A las dos y media Para las militas Tres Un aplauso amigo No se animó No se animó No se animó Mi tremendo cosa Vamos a contar Luis A la una A las dos A las dos y media Para las militas Tres Un aplauso fuerte Que se escuche mi amor Un aplauso fuerte Esta noche Caballeros Los caballeros Bien participativos En serio Que bien lo que bueno Que estamos entiendo Esta noche Acompañando A la feliz pareja Porque tenemos por ahí El regalo Sorpresa De su padrino Juanito Juanito Carrera Con letras Con letras muy pequeñas Como la firma Por allá En Compe Letras muy pequeñas Regalo Sorpresa Tenemos por ahí Juanita O Juanito Por ahí Son los padrinos Juanita Juanita Guerrero Si verdad Ok Guerrero Ya no la llegamos Tanto Guerrero El regalo sorpresa Juanita Guerrero Donde está Juanita Por ahí Con el regalo sorpresa Para que se vaya acercando Al centro de la pista En esta noche Ok Todo preparado Todo listo Ya están pasando Para el centro Las hijitas Para poner por ahí El regalo sorpresa Que llevan temprana Hola El regalo sorpresa Llegó como Desde las 9 de la mañana Ok Ahí tenemos Ahí vienen ya Está pesado Está pesado El regalo sorpresa Porque Van como descargándole No pueden con él Está pesado El regalo sorpresa Y si está muy ligero También es porque Lleva billetes Lleva billetes Saben que los billetes No pesan Y vamos a contar A ver El aplauso para Juanita La madrina Madrina El regalo sorpresa Ok Ahí tenemos La foto del recuerdo La foto del recuerdo Para Toda la vida Para toda La eternidad Y que esos hermosos Mis fotos Grabados por ahí No memoria En la foto En lo que sea Pero Más que nada En el corazón De todos Y cada uno de ustedes Siento que estemos De este hermoso De este hermoso Evento Ok Estamos pendientes Por ahí Para el arranque Del regalo 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 sorpresa Ok Más Más fotos Más fotos Por ahí Ok 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 Todo listo Todo listo Ok Bueno aprovechando Para que les va a hacer Ya son abiertas Por ahí La mesa de golosina La mesa de golosina Para que hagan fila Chicos y grandes Despuesito Despuesito De regalo sorpresa Para no perder la atención Acá En el que es el regalo sorpresa Y despuesito Para que se vayan formando Chicos grandes Medianos Allá Para la mesa de golosina Ok Y vamos a encontrar Una, dos, tres Las manitas santas De los hoyos pozos Quitando esas ataduras En esa noche De ese regalo sorpresa Y el aplauso que se escuche Del público Es así como estamos quitando Los primeros empaques De ese regalo sorpresa Que viene bien asegurado Ya están los ojos Para los niños El aplauso Para los niños También alcanzan algo Que más tenedores Vamos a encontrar Por ahí Lobos y más lobos Muchas gracias Vamos a tener Los terceros Los terceros Dos 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 ¿Qué tenemos? Una maquilla, 10 secos de las buenas, una imagen de Breida la Virgen Santísima de Guadalupe, a quien nos acompañe y los guía siempre, felicidades, ¿qué más tenemos? Un juego de platos, unas tazas también, una chévere, ya saben que todo lo haces, ya saben que tomas, fue lo que tomabas, tenemos ahí una maquina de coser, una maquina de coser frijoles, una plancha también, una maquina de coser en la pausa, y una maquina de coser frijoles, ¿qué más tenemos? Más platos, más por ahí, por ahí el vestidito, de bebé, de una niña, más platos, más platos, pasos, ¿Qué más tenemos? para lavar los platos, una fibra, más platos, ah, una torteadora, una maquina de tortear, y antes y antes y antes, ¿qué más tenemos? un cobertor con este frío, eso de aplauso, pero el tigre, y con este frío mi calor se siente, ¿qué más tenemos? ahora sí niños, ahora sí, ahora sí, por ahí niños, gente por ahí, la mesa, la mesa de golosinas, la mesa de dulces, queda, queda abierto por ahí, es una, es un, nomás una sola golosina, por persona, no se me chiflen, nomás una por mono, así que por ahí están invitados los niños, mayores, medianos, donde todo se vale esa noche, ok, por ahí tenemos, y tuvimos lo que es el regalo de sorpresa, continuamos en esta noche, acción de la invitación, para el siguiente detalle, que es el brindis, tenemos a, a la madrina de Luisa Mata, que es el encargado de dar las palabras, a los ibas, a los tres lados, ah, de una vez el segundo regalo, ok, de una vez el segundo regalo, tenemos un segundo regalo, en esta noche, que bueno, que esta noche, ahora que hacen mucho ni bien, cuando nos casemos, vamos a invitar, a un padrino de aquí de, de aquí de ese rango, aquí dan doble, doble regalo, doble, todo compadre, eso, ok, bueno, por ahí, que más tenemos, viene el segundo regalo, sorpresa en esa noche, la cita aplaudiendo, aplaudiendo, saquense la mano donde quiere que las tenga, y vamos a aplaudir esa noche, ánimo, ánimo, recuerda que venimos a divertirnos, a pasar en grande, acompañarlos hoy, esposos, acompañar a los novios, en esta hermosa noche, eso, haciéndole llegar, esa buena vibra, esos buenos deseos, especialmente, vamos a continuar, bueno, tenemos por ahí, ya las manitas santas, las manitas santas de los novios, segundo, segundo regalo, segundo regalo, sorpresa de esa noche, en la puerta del recuerdo, por ahí, los amigos de Calvo, Calvo, ay, pa' la banda primo, ahora, ahora, vamos a hacer esa noche, ya están listos por ahí, los novios, últimos, últimos, ajustes, fotografía, filmación pendiente, por ahí, y, ya está listo, la mayoría de ellos ya han visto, y el aplauso, para los novios, no, ya no, ya no, ya no, Y ahí es que tenemos, lo vamos dando. Un contrarretrato, el aplauso, una foto por ahí. Ahora un foto de los dobles, el aplauso que se escuche. Un hermoso detalle. ¿Qué más tenemos? Una frayidora, aún con mal, con mal. Ni modo que no vaya a haber calentitas, Alfredo. Ni modo que no te vayan a tortear. ¿Qué más tenemos ahí? Un juego de cubiertos. ¿Qué es? Una olla, una olla para el café, algo así. Eso. Ni modo que no caiga el cafecito. Una tabla para, para picar la verdura. ¿Qué más tenemos por ahí más? Un topper para la hochecito, pa? Ay, ay, ay. Luego dicen que para acá las mujeres cocinan bien rico. Y qué más, qué más tenemos, qué más tenemos. Un juego por ahí de cubiertos, algo así. Un juego de vasos para la chevia, como digo, para el agua. Un cucharazo. Órale. Es todo el aplauso, el aplauso fuerte que se escuche. Cuántísimo el aplauso de esta noche. Doble, doble regalo, sorpresa por ahí, ok. Vale, que en serio, que es plenido, que generoso son aquí los padrines. Ok, bueno, tenemos por ahí, algo más que se haya agregado aquí, de todo normal, otro. Tenemos el brindis, el brindis. Ya nos faltaba el brindis. Carlos, gracias, pues, de la gracia que nos... Ok, viene el brindis, tengo por ahí la invitación para el brindis. La madrina Eloisa Mata, por ahí Eloisa Mata. Hágase presente por acá, para ver las palabras alusivas al brindis. Vamos a hacer los micrófonos. Váyanse preparando, está la cibra servida. Ahora ya, el número para la señoría, la señora Eloisa Mata, que es de encargar de las palabras alusivas al tradicional brindis en esta hermosa noche. Ahorita... 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 abriendo la mesa de dulces y a ellos también ya agarraron su golosina y ahorita ya han seguido todos los ejércitos y siendo más y tanto no agarre mucho Por acá está la madrina del brindis Porque ya sigue el brindis Buenas noches a todos ustedes Bienvenidos a este evento En donde vamos a brindar Por la felicidad de Alfredo Ixel Hoy, 25 de noviembre del 2023 Unen sus vidas con la bendición de Dios Ixel y Alfredo Dice Dios que el hombre dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola persona Al hacer esto Tienen el deber de respetarse mutuamente Y tratar de cultivar este amor por siempre Tratar de tener buena comunicación Para que todo esté bien entre ustedes dos Recuerden que al recibir la bendición de nuestra Santa Madre La Virgen María Han hecho una promesa de amor Y permanecer unidos en el amor de Dios Donde hay fe hay amor Donde hay amor hay paz Donde hay paz está Dios Y donde está Dios no falta nada También felicito a los padrinos que están aquí presentes El señor Eduardo Y la señora Graciela Ya que ellos han cumplido con los sacramentos de Alfredo Que son bautismo, confirmación, comunión y matrimonio Los felicito grandemente Y ustedes Alfredo y José Tienen un buen testimonio Y también tienen con quien recubrir Cuando tengan un problema para un consejo Ahora les pido a todos los presentes Levantar nuestra copa Y brindar por la felicidad de Isela Alfredo Que Dios los bendiga por siempre ¡Salud! ¡Cuantísimo el aplauso de esta noche! ¡Cuantísimo el aplauso de este hermoso, hermoso brindis Por ahí, la madrina Eloisa Mata Dándose palabras hermosas Ok, bueno Enseguida tenemos Vamos a En este espacio Ok, en este sitio Nos vamos a 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 Ok, dice Bueno, mis amigos Pues ahí quedó Lo que fue Se les informa Que las personas que causan Un desorden durante el baile Se les harán responsables Los daños que se Obrinan durante el evento Y también se solicita La presencia Los heladores Combatante Renando Moreno Por acá ya pasamos Los dos El bravo Las hijas Regalos sorpresa El tindi Pues ahora sí Al parecer lo que sigue Es el primer baile Segundo helador Para los novios Nos vamos a Casar Me parece que así Se va a titular el tema Cuarto helador José Vázquez Va a ser el primer baile Ya como Gabriel Verano Atentamente conciliar En este primer lugar Como casados Como despedidos Elisa Villanueva Sánchez Los puestos en numerito Va a venir ahora sí Que el baile El evento Me acuerdo que Que bueno por ahí La seguridad pública También estará presente Para que Un momento